J.P.L.E. Malcriao, Kobe, Manuel Flow, Baby Yankee, G6J, Rookie La Brecha, agárrense coño J.P.L.E. Malcriao, Kobe, Manuel Flow, Baby Yankee, G6J, Rookie La Brecha, agárrense coño J.P.L.E. Malcriao, Kobe, Angelina, G6J, Rookie La Brecha, agárrense coño Sigo y comparto pero con el flow intacto, a los capos de mi barrio, estoy desagastado como en Alcatraz, con besamiento terrorista y con vicio de matar. ¡Suscríbete al canal!